Construir una sociedad socialista, una patria socialista y una patria segura, productiva, independiente con un pueblo sólidamente educado, con una gran cultura un pueblo culto es un pueblo libre, un pueblo educado como dijo el libertador dicho sea de paso, hoy estamos conmemorando 200 años que el gran libertador Bolívar llegó a la grita con sus caballos, sus espadas sus soldados libertadores había entrado por Cúcuta, de Cúcuta aquí el 14 de mayo Bolívar vive y estamos precisamente en el marco de la campaña admirable construyendo un pueblo que tiene que ser admirable un pueblo de valores, de trabajo un pueblo que garantice y yo se lo vengo a plantear aquí compatriota nosotros tenemos que construir comunidades populares barrios como zonas y territorios de paz todos los territorios de comunidades populares tienen que ser territorios de paz fíjense ustedes son dos instrumentos principales en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela dos instrumentos que le hemos puesto la atención primaria ahorita fundamental uno el plan patria segura 2013 bueno sencillamente ustedes pueden entender que cuando se toma una medida especial frente a un problema tan grave como la inseguridad que es organizar al ejército la fuerza armada conversar con ellos para que salgan a las calles progresivamente y lleguemos al momento en que protejamos todo el país con nuestra fuerza armada en un plan especial ustedes pueden entender que haya gente que esté en contra de eso y además preparándose para sabotear ese plan que estén hablando mal del plan del pueblo de los consejos comunales de la fuerza armada ustedes pueden entender eso bueno yo les voy a decir ningún comentario negativo nada de lo que ustedes digan enfermos de envidia porque son unos enfermos de envidia y de egoísmo va a detener la decisión que he tomado del plan patria segura para proteger al pueblo de Venezuela vamos a proteger a todo el pueblo de Venezuela y le agradezco a la fuerza armada nacional bolivariana a sus oficiales y quiero pedir un aplauso a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y todo el apoyo a la fuerza armada y a la policía nacional bolivariana todo el apoyo no volverán ese es un instrumento el otro el otro es digamos que este es un instrumento para llamarlo de alguna forma táctico en una larga estrategia y pudiéramos también decir es un instrumento coyuntural para una coyuntura para un tiempo ¿no es así? ese tiempo puede ser unos meses puede ser un año ¿verdad? porque mientras ese tiempo va transcurriendo gobernador compañero Vielma Mora y todos los compañeros gobernadores que trabajan Vielma Mora está aquí miren el Táchira trabajando no sale de una visita a una comunidad haciendo un gran esfuerzo haciendo un gran esfuerzo no es fácil ser gobernador no es fácil y nuestra gobernadora por ejemplo si usted pregunta ahorita por cualquier gobernadora Arias Cárdenas está en el Zulia trabajando cualquier gobernador o gobernadora de los revolucionarios y patriotas están allí mirafajados con el pueblo trabajando por la economía por la seguridad por la salud por la educación por la gran misión vivienda pero yo quiero plantear aquí que así como tenemos patria segura que es un instrumento coyuntural táctico de gran profundidad e impacto el trabajo verdadero para nosotros tener una patria segura profundamente segura estable y de paz lo tenemos que hacer construyendo la paz desde adentro en las comunidades verdad como sueño yo o más que sueño como vemos nosotros en el plan que hemos hecho el transcurso de los próximos años o meses bueno el plan patria segura nos debe dar un buen nivel alto nivel de protección seguridad patrullaje y bajar los índices delictivos en todo el país y además crear las condiciones para nosotros saber con la policía nacional bolivariana con la guardia del pueblo con la guardia nacional y con las policías estadales como debe ser el plan de vigilancia patrullaje permanente del 2014 para siempre un plan permanente eficiente eficiente así 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 que se gobierna fíjense Ernesto esto que yo estoy explicando es muy importante yo no voy a llamar cadena hasta ahora porque la gente está en su casa las amas de casa relajando se están llegando los muchachos de la escuela pero mejor fíjense con estos temas centrales nosotros podemos organizar este tema del plan de la seguridad patria segura hay un feedback aquí pero es que hicieron un seguro subieron ya ya se mejoró fíjense no porque esta cosa hay que hacerla pedagógica esta parte que yo estoy explicando es lo más importante que yo quiero explicar en este momento el plan patria segura en su modalidad de patrullaje y el ejército en la calle es un plan para soportar respaldar la construcción de un sistema permanente estructural de vigilancia patrullaje y protección del pueblo de Venezuela que funcione bien siempre esto nos va a dar tiempo para graduar varios miles de policías nacionales que vayan a todo el país nos va a dar tiempo para graduar varios miles de guardias nacionales varios miles de guardias del pueblo nos va a dar tiempo para transformar las policías estadales depurarlas limpiarlas reentrenar las policías estadales con el nuevo concepto de policía del pueblo de policía comunitaria fíjense ustedes esto es un plan esto es un plan muy serio y por eso es que la fuerza armada con aquella pasión sale a la calle y viene a la derecha a atacar a la fuerza armada y están los soldados y oficiales encaramados allá en petares y todos los días tú ves la basura de la prensa burguesa atacando a la fuerza armada buscándole siempre en vez de apoyar ni lavan ni prestan la batea en vez de apoyar en algo no pura criticadera 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 contra quienes están en la calle trabajando por la seguridad del pueblo pura criticadera de verdad o sea nosotros somos gente de debate de ideas democráticos y bueno que digan lo que sea pero cuando hay una cosa tan sensible bueno que nuestros oficiales nuestras tropas salen a la calle a proteger al pueblo de día de mañana de noche amanecen con la gente en la calle protegiéndolo en sus tiunas patrullando haciendo tremendo esfuerzo entonces entonces sale la burguesía que no hace nada para proteger al país ¿cuál es el estado con mayor índice de homicidios atracos y asesinatos del país? porque la burguesía no le importa para nada la seguridad y la vida del pueblo compañero compañera compatriota entonces fíjense ustedes el plan para explicarlo pedagógicamente es muy importante que lo entendamos bien para saber cómo participar y para dónde vamos uno debe saber siempre para dónde va y cómo va para allá para uno poner su esfuerzo para incorporarse plan patria segura vamos a cubrir todo el país y ya estamos ajustando donde hace falta más personal militar más comunicación ¿verdad? yo le he planteado a Rodríguez Torres Ministro del Interior Paz y Justicia debemos desarrollar gobernador en todos los estados del país un sistema de comunicaciones que el pueblo pueda tener ustedes aquí en el barrio si tienen algún problema y es grave inmediatamente se conectan ¡pac! se activa una alarma y tienen aquí los cuerpos policiales que necesitan la protección que necesitan sin demora ¿verdad? sin demora si uno de ustedes si uno de ustedes va caminando o va con su carrito por una avenida y de pronto tiene un problema porque aparece un antisocial un atracador y usted tiene su celular usted pueda saber donde acudir en la cuadra que viene y tener un puesto de atención inmediata policial de seguridad hasta que superemos el problema desde adentro ese es digamos uno de los brazos del plan Patria Segura que es el brazo patrullaje vigilancia protección del pueblo yo le quiero agradecer a la Policía Nacional Bolivariana también a la Guardia del Pueblo a la Milicia Nacional Bolivariana a la Guardia Nacional Bolivariana al Ejército Bolivariano y a las policías estadales inclusive así como ustedes saben que hay gobernadores que no trabajan y que sabotean este plan y la burguesía yo tengo que reconocer aquí me acaba de informar Rodríguez Torres que el gobernador que es de la oposición del Estado Lara puso su policía y sus 3000 policías a la orden del plan Patria Segura muy bien gobernador Jerry Falcón me parece muy bien y si usted lo muere a llamar al salir de este acto para agradecerle personalmente porque usted está dando una demostración que hay que reconocerle más allá de las diferencias políticas que podamos tener tenemos diferencias políticas bueno discutámosla pero en el plan Patria Segura bueno no puede ser que la burguesía y un gobernador el otro se nieguen a colaborar o unos alcaldes como el alcalde del municipio Sucre y Baruta allá en Miranda que están saboteando y son los municipios más inseguros del país donde hay más secuestros más asesinatos yo reconozco esta actitud que me acaban de decir que el gobernador Henry Falcón ha tenido de poner su policía al servicio así es que se trabaja vamos a trabajar coordinadamente usted con sus ideas y su partido y yo con nuestras ideas y nuestro proyecto de patria muy bien ahora ¿cuál es la solución estructural? oído la solución estratégica la solución de fondo de todo este tema acumulado de 40 50 años la solución donde la vamos a encontrar la vamos a encontrar en la comunidad en la construcción de la paz desde adentro camaradas compañeros no la solución está en que cada barrio vaya construyéndose como un territorio de paz de convivencia ¿cuándo llegaremos a ese punto? cuando cada barrio diga y ahí mi llamado a los muchachos que están en los grupos violentos cada barrio diga bueno este barrio sector tal porque allí no hay ni un solo grupo armado no hay ni un solo muchacho delicado del delito ese es el plan ah bueno hay quienes dicen no eso es un plan romanticoide no tenemos que conseguirlo ah nos vamos a cruzar de brazos como dice la burguesía dice un intelectual de la burguesía ¿cómo es que dice Ernesto? tú sabes cuando yo lancé el plan patria segura escribió uno de estos tipos que son los que se la pasan saliendo a hablar en las televisoras de la burguesía declarantes de oficio de la burguesía yo prefiero la delincuencia dijo el tipo están como locos ahora yo le digo a ustedes yo le digo a ustedes una cosa yo tengo fe en este plan yo tengo confianza en el pueblo yo tengo confianza en la juventud tengo confianza en la familia venezolana mucha confianza en la juventud y en la juventud así que se gobierna así que se gobierna así que se gobierna si ustedes me lo permiten pues Silvia me cuida ahora no quiere que tome café entonces me persigue me dice que no tome café para cuidar la salud tiene razón tiene razón yo me tomo un café negro en la mañana nada más pero esto no es café con leche esto es esto es un compuesto para que ustedes sepan de malta con leche es sabroso ustedes no lo han probado echan primero la leche después la malta y queda ¿cómo es que llamaban esto? una malteada se llamaba obomaltina aquí está miren miren aquí está el tipo dice es preferible la delincuencia dice el tipo se llama es un intelectual de la burguesía como decía Granchi un intelectual orgánico de la burguesía Ángela Oropesa y yo les decía lo siguiente fíjense yo les decía lo siguiente la solución compatriota yo quiero fíjense ustedes que nos escuchemos bien la solución de fondo a esto a mediano plazo es fíjense ustedes escúchenme bien por favor porque yo quiero que me escuchen bien Ernesto esto es muy importante porque estamos construyendo una fórmula venezolana revolucionaria chavista socialista para resolver el tema de la delincuencia en Venezuela es nuestra fórmula la nuestra la venezolana dice la derecha ridículo yo lo estaba viendo ayer me perdonan la expresión que acabo de tener pero es lo que me sale del alma porque se pasan de ridículo yo lo estaba viendo en la madrugada lo estaba pasando Mario Silva fíjense ustedes ellos dicen el gobierno de Maduro supuestamente es de izquierda pero ha tomado una medida represiva que solo tomaban la derecha en el mundo cual medida represiva ridículo si la fuerza armada que ha salido a la calle es la fuerza de Chávez la fuerza de Bolívar que ama al pueblo ¿ha salido acaso a dispararle al pueblo? no ¿ha salido a reprimir al pueblo? no ¿ha salido a proteger al pueblo? ¿ha salido a proteger al pueblo? y yo como comandante en jefe de la fuerza armada salgo a defender a la fuerza armada ya basta de ataques contra la fuerza armada y contra el pueblo entonces así es que se gobiernen fíjense fíjense esto es muy importante camarada compatriota ciudadanos que me escuchen ciudadanos la respuesta de fondo verdadera como el comandante Chávez siempre nos los orientó y por eso el comandante Chávez crea la gran misión a toda vida Venezuela porque es una respuesta integral por un lado nosotros vamos superando la pobreza ¿verdad? con los planes sociales ya la hemos superado bastante pero la única causa del tema de la delincuencia no es la pobreza porque Venezuela tiene los índices más altos en el mundo de haber superado la pobreza no es la única causa la otra gran causa es los antivalores del capitalismo que todos los días nos repiten por televisión por eso yo cité y el lunes me voy a reunir con Gustavo Cisnero el dueño de Benevisión y con el señor Camero el dueño de Televen para hablar sobre estos temas con Gustavo Cisnero y Camero porque tiene que cambiar Benevisión tiene que cambiar Televen y todas las televisoras de este país tienen que cambiar ya basta de narconovelas ¿verdad? ya basta de series televisivas que promueven la drogadicción el culto a las armas yo les voy a proponer a ellos algo voy a ver si ustedes están de acuerdo yo les voy a proponer que hagamos otra televisión muy distinta a la que se está haciendo ya ellos confirmaron que van a asistir a la reunión el lunes ¿cierto? ¿no Ernesto? el lunes positivo dice Ernesto entonces cese la violencia y yo quería decir ese punto que no lo he terminado de decir compatriota fíjense ustedes la solución estable estructural verdadera de fondo está en combinar dos cosas fundamentales entre muchas pero dos fundamentales uno el poder popular y social liberando territorios de violencia y convirtiendo todas las comunidades de Venezuela en territorios de paz esa es la solución de mediano y largo plazo verdadera para tener un país de paz que llegue el momento en que yo llegue a este barrio venga con un herrero a desmontar todas estas rejas y ustedes puedan vivir de puertas y ventanas abiertas en comunidad verdadera y el segundo gran tema es la autoridad del Estado yo creo en un Estado de una autoridad fuerte una autoridad fuerte vamos a un periodo de transición para tener un Estado de una autoridad fuerte y aquel que esté pensando en romper las leyes lo piense dos tres y cuatro veces porque sabe que ahí en la calle va a tener una policía que lo va a atajar inmediatamente y que le va a aplicar la ley yo digo esto por lo siguiente compatriota en un Estado democrático para que haya convivencia tiene que ver respeto a la ley a la autoridad porque son las normas la ley y la constitución son las normas de convivencia general y nosotros tenemos una sociedad que nunca la humanidad había vivido como vivimos hoy ¿cuántos millones de habitantes viven en todo este valle gigantesco que llega a San Cristóbal? ¿uno? ¿dos millones? ¿cuándo aquí vivió tanta gente amuñuñada y en grupos humanos? me perdonan el concepto es una forma de expresión popular ¿verdad? ¿cuánta gente ¿cuándo en el valle de Caracas vivió tanta gente seis millones de personas? para no hablar por ejemplo de otros países hermanos Sao Paulo 24 millones de personas viven en Sao Paulo en un espacio muy pequeño Ciudad de México 28 millones de habitantes entonces tantos seres humanos con tantas culturas distintas con tantas necesidades ¿cómo conviven? en base al respeto a la ley en base a la educación en base a la organización popular en base a la convivencia organizada ¿verdad? y en base a un Estado que funcione si alguien vino a violar la ley y se organizó para atacar una comunidad ahí tiene que estar la policía rápida eficiente profesional ¿verdad? actúa ¡pac! y la sociedad sigue funcionando yo estoy planteando esta reflexión porque yo llamo a todas las comunidades a todos los consejos comunales en primer lugar llamo a todas las fuerzas políticas del gran pueblo patriótico pero llamo a toda Venezuela a todos los sectores interesados en tener paz y seguridad de verdad a que iniciemos este debate ¿cuál es el camino de Venezuela para tener seguridad? porque los medios de comunicación lo que hacen es disfrutar el festín de la muerte lo llamo yo ellos disfrutan titulares todos los días tantos muertos degollados no sé quién no sé dónde les clavaron la puñalada por detrás y les salió por la pierna a ellos les gusta eso el amarillismo les clavaron el hacha detrás de la nuca y muestra unos otorcios así disfrutan con eso tantos muertos en no sé dónde son unos sádicos del periodismo tienen dos objetivos los sádicos del periodismo y de las comunicaciones un objetivo no lo dudo abiertamente político por la vía de ese problema grave de la sociedad destruir la revolución y que contingentes importantes de venezolanos y venezolanas del pueblo pierdan la fe y digan no la culpa la tiene la revolución utilizan manipulan políticamente un tema tan grave y cuando uno le dice las verdades que en el municipio Sucre ya de Miranda tiene el triple de los homicidios de todos los municipios del país le dicen a uno Maduro manipula políticamente Maduro ellos tienen años manipulando este tema con el festín de la muerte y el otro objetivo es muy claro siempre lo tuvieron la prensa amarillista ¿verdad? Ernesto que es estudioso de la prensa siempre ha tenido el objetivo de vender vender más para esto para el billete para atrapar a la gente ¿verdad? sí claro entonces compañeros nosotros tenemos que discutir este tema conversarlo trabajarlo e incorporarlo movimiento por la paz y la vida es la solución de fondo desde adentro como visualizo yo a Venezuela dentro de unos meses o años vamos a decir un año que ya haya tenido un gran efecto el movimiento por la paz que hayamos desarmado como vamos a desarmar ya tenemos 600 grupos en todo el país que van a entregar sus armas y nosotros vamos a incorporar a esos muchachos a estudiar en liceo en programas especiales a trabajar a hacer cultura a hacer básquet béisbol